Hola mis amigos de Buen Plan, por supuesto las noticias de esta semana son grandes, como me ven estoy vestida con la selección Colombia y no era para menos, 16 años sin ir a un mundial, imagínense la felicidad que sienten en este momento todos los colombianos, el orgullo patrio que nos corre por las venas, definitivamente la selección se merece un 10, como siempre nosotros trayéndole las mejores notas y esta semana no iba a ser la excepción, nosotros estuvimos acompañando el primer festival de encuentro de indígenas, aquellos que nos han ayudado con la memoria, los que nos han dejado excelentes recuerdos y muy buenas cosas para nuestra historia, también nos estuvo acompañando una paisita, linda, arraigada, Karol G, una cantante que yo sé que les va a encantar, estuvimos en el Sena, porque Pereira está buscando reducir todos los índices de desempleo, de esta forma ellos abrieron una nueva plataforma, esto y mucho más en su programa preferido Buen Plan. Nosotros siempre buscamos las mejores maneras de reciclar y que forma en la que encontramos en el corregimiento de la Florida, una casa única, bella, definitivamente algo antes visto, esta casa arboloco ha demostrado que todo lo que hay dentro de ella es reciclable, una manera diferente de cuidar el medio ambiente. Llegar al lugar de descanso del artista plástico William Cardona en el corregimiento de la Florida llamado Arboloco es llegar a un sitio mágico donde el terracota deslumbra con todo su poder, este hogar fue creado por el artista como una manifestación de un gran conflicto personal que desembocó en la colorida salida de escape. Arboloco nace de un conflicto personal que tuve yo en familia, en un momento muy crucial de mi vida, había llegado a una exposición por fuera de Colombia y creí que a todo el mundo le gustaba un perro, me lo compré y tuve que venir a este sector que fue parte de la economía de la familia y hoy tengo esta casa. Por su ubicación geográfica, Arboloco se ajusta perfectamente a una canción de Franco de Vita llamada Cálido y Frío, pues las bajas temperaturas que en ocasiones registra la Florida contrasta maravillosamente con la calidez de cada obra de arte instalada en cada rincón de este lugar. En general, pues es una propuesta, el concepto general de la casa es una escultura habitacional, o sea, es una escultura que no la puede habitar, una casa llena de arte. Las frustraciones y tristezas, nacidas de lo más profundo del alma de William Cardona, se ven reflejadas también en sus cuadros, los cuales han sido expuestos en varios países de América y próximamente estarán en salas de arte de los Estados Unidos. Yo tengo dos formas de trabajar el arte, lo que vieron ahora o lo que van a ver ahora pues es básicamente la última creación que hice, asesorado por un fotógrafo pereirano que es quien está haciendo como la curaduría de mi trabajo, pero en Retrogusto Bombar Pereirano tengo otra exposición que es solamente de dibujo, lo que estuvimos viendo ahora es pintura y tengo otra faceta que es de dibujo en blanco y negro. ¿Mi pintura cuál es? ¿Cuál es el arte? Que nosotros desconocemos un poco de eso, el estilo. Es un estilo naturalista, como con una impresión muy particular de un momento que estoy viviendo. Por último, este lugar está al servicio de todos los visitantes al Corregimiento de la Florida, bien sea para pasar una noche con arte o solo para tomar y eternizarse en una inolvidable fotografía. Desde Medellín nos acompañó una cantante excelente, arraigada, sencilla y muy linda. Les estoy hablando de Karol G, una cantante única que ha logrado destacarse en su género, no solo en el reggaetón, sino en el urbano. Ella quiere demostrar y abrirse parso entre los grandes cantantes. Su nuevo sencillo Amor de Dos la ha hecho como una mujer fina, elegante y sobre todo una de las mejores cantantes de todos los tiempos. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Karol G y quiero enviarle un saludo muy especial a todos los televidentes de aquí de Buen Plan. Un beso para todos. Karol G, la artista antioqueña, llegó a Pereira y juntó a ella su nuevo trabajo discográfico Amor de Dos. Karol G ha trabajado con reconocidos artistas del género urbano. En toda mi vida he participado en muchas cosas y creo que he hecho muchas cosas que han sido beneficiarias para mi carrera. Creo que la más grande fue haber trabajado tres años con Raycon, el líder que es un artista de reggaetón muy importante en el país. Trabajé tres años con él, dos años como corista y el año pasado hicimos una canción que fue el 301, que fue número uno en el país y en muchos países de Latinoamérica. Fue número uno el video 20 días en el canal HTV y pues creo que ese fue el impulso para Karol G decidir independizarme de su compañía en octubre del año pasado y pues este año ya salgo con este nuevo sencillo que se llama Amor de Dos junto al cantante Nicky Jam. Su carrera musical empieza desde muy pequeña. Participó en el programa de televisión Factor XS y ahora da grandes pasos musicales como solista. Canto desde muy pequeña, participaba en colegiados, intercolegiados, en todos los eventos y concursos a los que podía asistir. Mi padre pues toda la vida quiso ser cantante entonces cuando vio eso en mí, todo el tiempo él me inculcó como hacia la música, me gradué de música en la Universidad de Antioquia, pero como tal la carrera profesional de Karol G empezó cuando me presenté al Factor XS, que fue cuando me salió un contrato con una disquera y de ahí decidí hacer profesionalmente esto para mi vida. Amor de Dos en Zona Rosa con Karol G. Si pienso en ti, no quiero estar nunca más sola, cuando estés aquí te voy a robar todas las horas. Un beso para todos y espero que les encante mi canción. Por estos días se dio a conocer los índices de desempleo que se manejan en Colombia y como era de esperarse y no para menos, Pereira ocupó como siempre los primeros lugares, tristemente algo para nuestra ciudad, pero como siempre hay alguien que nos ayuda. El SENA logró mostrar nuevas bases de empleo, logrando así que los empresarios encuentren todo lo que ellos quieren y buscan para sus empresas. El día jueves 10 de octubre se realizó un desayuno de trabajo con grandes empresarios, tanto en el sector privado y público de Pereira. El evento se llevó a cabo a la instalación del SENA. La directora de SENA Rizaralda, Rosalda López Gómez, expuso las ventajas que se tienen al lograrse las alianzas entre las empresas y los aprendices, ayudando a reducir el índice de desempleo en Rizaralda. Según esta tipo de manera, hay una sensibilidad de que se han presentado en un lugar de la agencia pública, que hace que es un aplicativo muy sencillo, y hay una aplicación de los empresarios que tendrían los ideas es para que van, porque con las ideas son estudiantes que van a la universidad, que han presentado a la gente, pero me preocupa, se tiene que la determinación de un tipo de datos, que entrará en la ronda, donde hay una ronda que tiene que buscarlo. Lo que se llama la especialidad partidámica y la región de Tierra, que puede entrar en la calle de nuestro lado, un método de que también hay que darles con muchos proyectos, y que hay que hacer eso en sí, eso es la especialidad partidámica, y se diría también que las personas son interesantes y diferencias. De igual forma, se mostró la nueva plataforma de trabajo que se implementó, para que las personas logren posicionar su obra y vida, y así los empresarios, de una manera más fácil, selecta y rápida, encuentran a las personas invitadas con estérdoles de calidad para sus empresas. Empezamos precisamente en el área de la digitación, en la implementación, en el sitio de sentencias, en el sitio de validación, en el principio. También podemos ofrecerle a la gente, muchas gracias, y con esa importancia de las tres reuniones, para que no hay tantas cosas, que no hay tantas cosas más que nos hacer, no hay tantas novedades aprendizas, Especialmente los cambios en un tipo de colocación en las líneas más. Y nosotros cuando nos ponemos como un poco aquí, no tiene ni idea, es que con las telecomunas, las telecomunas, las telecomunas, las telecomunas, las telecomunas, las telecomunas, entonces, si me ha ido a la posición de la colaboración, con las redes sociales, con la parte de la colaboración, entonces, por supuesto, es que era esa actividad, Deberíamos tener presente nuestras raíces, nuestro legado cultural y nuestros ancestros. Así es como Pereira festejó el primer festival de la memoria indígena, donde Perú, Guatemala y Colombia mostraron diferentes actos, entre ellos poesía y danza. El primer festival de la memoria indígena, que es el primer festival de la memoria indígena. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!